El ganado bovino son especies de jerarquización, es decir, el más dominante va a dominar al otro y lo va a someter. Y eso se sucede en los primeros días, siempre, siempre. Pero eso obedece a cuestiones hormonales, no tanto a cuestiones de enfermedad. Aquí lo único que hace el producto... Es porque el medicamento los relaja. Sí, algunos. En este caso este medicamento no. Es solamente antibiótico para proteger el pulmón, que no se enfermen de neumonía. Eso sí. Y esto va igual para el que es dominante como para el que es dominado cualquier individuo del grupo, ¿no? Y es importante aplicarlo de preferencia allá. Eso es lo ideal. Pero muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo porque ya ganado aquí lo recibimos y lo que pase de ahí para atrás, pues quién sabe, ¿eh? Entonces sería lo ideal. Y si no se puede hacer allá, llegando, casi, casi, bajando el ganado. Si llega la madrugada, bueno, pues en la mañana aplicárselo. Recibirlos ya, tener los bebés preparados con el hidrovit, el suero, para que se hidraten rápido. Pues bien, un bovino con 12 horas que venga de ayuno de agua, ya la flora ruminal ya cambia, se acidifica. Cambia, entonces ya tiene problemas para digestión o para acidosis. Entonces hay que rehabilitar toda esa fauna. Hay que acordarse que la flora ruminal no son más que bacterias que están vivas ahí. Si les falta agua, empieza a morir mucha flora ruminal. Entonces no puede convertirlo en el alimento. Y este producto, menudo este, es un macrolido y tiene un efecto largo. El volumen que se aplica es bajo, o sea, es uno por 30 kilos de peso nada más. O sea, lo que le vas a aplicar de cantidad es, y va por vía subcutánea. No lastimamos lo que es músculo, pues, no es sol, solamente se pone muy rápido y tiene un buen desempeño. En lo que las vacunas se aplican y todo eso, ya el animal está protegido con el cuerpo. Vamos a reducir mucho la cantidad de animales que puedan enfermarse en los siguientes 8 o 15 días. En lo que la vacuna trabaja exactamente. Así es. Es importante tener en nuestros corrales un área para, como enfermería o aislar animales enfermos. Si llegan enfermos, no hay que vacunarlos, o sea, con los biológicos, la vacuna. Hay que tratarlos y ya que se alivien, se vacunan. Porque además un animal enfermo, si le pese una vacuna y no va a haber respuesta. No va a generar anticuerpos, va a ser muy pobre. Entonces hay que tratarlos primero. Que igual puede ser con el mismo agrodeste, o sea, el mismo producto sirve para metafilaxia o para tratamiento. El tratamiento sí requiere de que en los siguientes 2 o 3 días se ponga por separado un antiinflamatorio. Porque el antiinflamatorio que trae actúa 24 horas y ya termina su actitud. Lo que sigue actuando es el antibiótico. Entonces el animal al día siguiente va a traer algo de fiebre, pues aquí me tengo un antiinflamatorio, nada más. Pero el antibiótico ya está trabajando ahí. Lo que sí es cierto, cuando llegan animales ya crónicos que ya tienen lesión pulmonar, es más difícil porque casi ningún antibiótico va a poder... Lo que pasa es que ya la lesión pulmonar es la que está causando los signos únicos que son disney, o sea, que están respirando con dificultad, tosiendo, con moco, con ojos lloros, todo eso. Pero la lesión, a lo mejor la infección ya pasó, pero quedó la lesión que es lo que hay que evitar. El animal con lesión pulmonar no convierte el alimento bien, así es. No engorda, pero menos, o sea, y come lo mismo, o sea, te va a costar más, se va a comer la utilidad de los demás. Por eso es importante hacer una buena metaflaxia para reducir ese número de animales que ya en el proceso de engorda estén lesionados, pues. Este es el objetivo.